Como dice paa, ¿cómo estamos? Bienvenidos todos a un nuevo video chicos El día de hoy vamos a estar jugando Lockbait en el torneo mundial Porque oigan, yo sé que ya extrañaban los videos así fuera de directo y se los traigo Pero ojo, los que están en directo también salen muy chidos, no me lo van a negar ¿Sí o qué? Ojo, los estoy viendo, me los voy a funar, me los voy a doxear si me dicen lo contrario Venga chiquillos, vamos a jugar un par de partidas aquí con el Lockbait fresco, vamos 16-1 Así que vamos a ver qué pedo, espero no tarde mucho en encontrarme Oigan, si les está gustando el contenido, póngansela del Puebla, coño Échenme un buen like por ahí y ayuden a que esto siga creciendo Les agradezco bastante todo el apoyo, la verdad es muy, muy, muy lindo Y se los aprecio de todo corazón Y bueno, mejor no sigo porque les voy a clavar un pinche becerro en la boca Y les voy a quitar hasta las caries, ¿no? Así que venga, empezamos Probablemente estamos cuando, o que estamos cuando Contra el mazo este de puercos que trae el oponente Vamos a tirar un masito aquí Vamos a ir acá Y vamos a ir acá Perfecto, esos duendes que pegan un poquito, porque los puse adelante, papá Bien, no tiene tronco, así que vamos a crear un espíritu para que tanquee tantito estos guardias Vamos a ver qué hace aquí el oponente Tiene que activar la invisibilidad ya No creo que no la active, güey La verdad sería muy mala jugada no activarla Pero bueno, ok Vamos a ver qué hace aquí, yo le voy a meter un cañón Va a meter un paquete Interesante Mete un paquete, yo le voy a meter este paquetón ¡Ea! Perfecto ¿Qué vas a tirar? Pinche tronco, todo feo No quiere más Ok, ok Este macho lo ganamos Mi gente, no se me aprende mucho Ganamos a cohetes principalmente No quiero poner princesas en el puente Porque me puede dar un mal tradeo contra una gallinarquera O algo por el estilo Así que simplemente vamos desde atrás Vamos súper tranquilos Vamos súper calmados Y vamos a ver qué pedo con esto Ok, nos tira ahí la Buram de Queen Perfecto Le tiramos por acá un muy buen pedazo de tronco Muy bien pedazo de tronco Este es un pedazo también ¡Y ah! Bien, perfecto Ok, menos mal Menos mal Ok, vamos a tirar este aquí Vamos a tirar este acá Vamos a poner la princesa Yo voy a ver si le va a ir el tronco aquí de una Ok, y quiero ver si puedo meter un push interesante con guardias Lo quiero meter en la derecha principalmente Bueno, ahora no creo que pase Pero a ver qué hace A ver qué hace el oponente Creo que aquí me va a poner unos esqueletitos Nos pone paquetes otra vez Es que tiene de todo El chingado puerco Tiene de todo el chingado puerco ¿Qué les puedo decir? Vamos con un cohete aquí Perfecto Bien, muy buen cohete Un cohete de espíritu Lo podemos dejar impactar Estoy esperando los puertitos Perfecto Los puertitos que no quiere más Vamos por acá Perfecto Vamos aquí Vamos con la princesa en el puente Muy importante Bien Bien, perfecto Es un hit Es un hit que nos da Pero ese hit Lo que no saben ustedes, mis amigos Es que vale oro ese hit Ok, vamos desde acá atrás Perfecto Vamos a ir aquí Y vamos a ir acá de igual manera Muy bien Perfecto, tilín Genial, me sirve Vamos con otro cohete Vamos con otro cohete nosotros Qué asco Qué guarro que soy Cabrón Pero me vale madre No le estoy preguntando Si soy guarro o no Yo estoy cumpliendo mi objetivo Padre Yo estoy cumpliendo Mi pinche objetivo Padre Ok, bien Vamos muy bien aquí Perfecto Vamos a tirar lo que es Un señor tronco Y este troncazo Papi Y me dirán Qué te preguntan las chicas Adrián Que si juegas Un tronco Un troncón Pinche troncote gigante Hija Bien, perfecto Vamos a ir acá Vamos a ver qué hace aquí El oponente De momento tenemos ventaja de daño Y es que vamos muy bien La verdad no se los voy a negar Tronco siempre Tronco es Yo creo que el tronco es fundamental En defensa Te lo tiran ahí Todo así Y a ver Qué pedo hija Cicla, cicla Que te desciclo No te da pendejes Bien, muy importante Muy importante Antes de tirar el siguiente cohet Creo que necesito tener Valkyrie en ciclo Yo creo que eso es muy Muy, muy, muy importante Nada más se falta el tronco Pero por mamón Pero por mamón se lo tiro Nos pone buena suerte Hija, ya estás del otro lado bebé Ya estás Pero del otro ladísimo Hija Perfecto Nos sigue poniendo buena suerte Es un picado ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hija Oye ¿Sabes qué? Bien, bien 17 wins Contró un mazo muy popular En el meta Que hemos traído mucho Ya vieron cómo Puro ciclo de cohetes Pero Si van a tirar cohetes Tengan Valkyrie en ciclo No van a poder defender bien los puercos Y les va a hacer mucho daño Muy importante Yo sé que son mancos Pero oigan Hagan un esfuerzo Porque los quiero Así que A ver El Don Loon BR No, ya me hizo counter Con BR Y ya me partió mi madre Güey Vamos aquí Ok, tiene globo Tiene globo Classic Uy Uy Ojo que la protegimos Uy Vinche FBI Protección de princesas Hija Perfecto Uy Mi amor Estás del otro lado Bueno A ver Le pegaron los Bryans En toda la jeta Loco Bien 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 Vamos aquí con la princesita Con la princesita Muy importante No mames Hay que proteger esta princesita Como si fuera su novia Evidentemente se muere Porque ustedes no tienen novia Pero hay que Imagínense que tienen novia Finalmente La tienen que proteger así De padre Bien Ya vieron Así se protege una mujer Chicos Así se protege Así se protege una mujer Hombre Pinche Protección Suicida Bien 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 Se lo voy a tirar normal A ver si se paniquea A ver que hace No mames Nomás me emocioné de agrapa Me emocioné de agrapa Yo dije Lo va a fallar Y No falló ni más El güey ya sabe que siempre Le estoy protegiendo aquí A las princesas Me pregunto que Pues que va a ser ¿No? O sea ¿Qué pedo? Hija ¿Te vas a dejar quedar O no? Bebé Bien Vamos aquí Se lo voy a tirar normal otra vez A ver si se pendeja A ver si se pendeja Uy Conectó la valquine Conectó la valquine Conectó la valquine Y gira 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 tu calzón Hija Bien Perfecto ¿Qué va a hacer? Oh 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 Tilín Tilín viene con todo Y nos va a meter Güey ¿Qué? ¿Qué? Espérate Espérate ¿What? ¿Cómo? Güey Yo Les Les ¿Qué? No 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 Mamen No No Mamen No Mamen Yo Pinche Este cabrón No se baña Y me va a ganar Güey Güey Le puse bien Esta infernal Venía de lado Pero venía muy atrás Esa No hay pedo cabrón Era para el contenido Como dirían los chavos ¿No? Que va a llevar Sampi Hija Hija ¿Qué era aquí güey? ¿Dónde he chingado Se grabó? No mamen Lo estoy leyendo Como libro abierto Lo estoy leyendo Como libro abierto Cabrón Buen pedo güey Pinche libro Pinche librito Que eres cabrón Te voy a chingar Te voy a chingar Te voy a chingar Órale Hija Nos vemos en el infierno Y Seguimos vivos Seguimos vivos Seguimos vivos Seguimos vivos Seguimos vivos Bien Uy Uy Se me está pendejando Se me está pendejando Se me está pendejando Se me está pendejando Se ve que una pequeña oportunidad Que se llama Fe y esperanza No, no mames Se fue a la chingada Mi fe y mi esperanza Ahí viene el miner Ahí viene el miner No viene ni madre Hay que cachar O sea son dos bolas de nieve Que nos tiene que tirar Este mismo Uy Uy Te imaginas men Uy No men Ya la habíamos ganado No neta wey Pinche wey Sin manos Loco En que momento Sacaron una partida No men La pendejate pelón Era una partida Muy ganada wey Era una partida Muy ganada Hija Y te me estás durmiendo Te me estás durmiendo Carajo Que pedo Wey Vaya pechito Vaya pechito Me parece que ustedes Con todo respeto Bromi Ya saben que aquí Es bromita Es bromita Oh my god Ok Bien A ver Este es turco Este es turco Este salió en el señor de los cielos Probablemente Bridge spam Estamos jugando aquí en contra Porque tiene maíz de bárbaros Cuando no tienen descarga Significa que es muy probable Que sea solo bridge spam Así nomás Bien Vamos aquí Perfecto No Pero pégale hija A la madre Hija Hija Nos vemos En el infierno Me pone wow No sabes a quién Te estás enfrentando Verdad Puerco Descarado Nos vemos Hija Bien 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 Este push No se vale No se vale No se vale Oh Eso sí se vale Pégale carajo Bien Vamos aquí Pues muy importante Ahorita Buran de Queen Es muy débil Así que Es como peor Que una mosquetera Y que Mierda Salveme Bryans Pinches Bryans Todos culeros Ok No me salvaron Bien Ok 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 Ya sabemos Que más o menos No tiene cañón Muy importante Que no tenga cañón Porque el cañón Es muy molesto Contra Este más o menos Perfecto Vamos a ciclar Guardias Creo que podría ser La mejor opción Ahorita La verdad es que Tirele un cohete A esto Vamos a tirarle un cohete A esto Porque no Venga 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 Una princesa Aquí muy adelantada Voy a poner el bandido Venga 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 La cagó La cagó La cagó La cagó Mucho ojo Mucho ojo Que la cagó Bien Ok Acierta ahí Ok ¿Qué data de la arquera? Dios Venga Chicos Venga Chicos Venga Chicos Venga Chicos Chicos del Bar A N Chicos del Bar Ok Ok Hay esperanza Hay esperanza Todavía Yo confío Bueno Y como que digas Uy Confío un chingo No Pero Quiero creer Que confío Bien No Este wey Parece inodoro Wey La está cagando Bien Me sirve Me sirve Porque la está cagando Padre Llegale Princesa Que no pegue Ese pinche muerto Bien Bien Ese pinche muerto Lol Eh Bandida aquí O algo Bandida aquí O algo Bien Perfecto Está cagando esta princesa Bien Pinche princesa Bien 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 Vamos Hija Nos vemos en el infierno Farmacista Vete a vender Suscripciones Esto no da ya Y me da Eh Ay Dios Ay Dios Chicos Se viene el pechito frío Se viene Ay Dios 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 No mames No mames Yo así como de Aguanta Aguanta Me cagué Miren Poco se dice Que tengo las mismas victorias Que Mugi Poco se dice Que tenemos las mismas victorias Que Mugi El campeón del mundo El verdadero campeón del mundo Clamos Ya te jubilaron Mucho ojo Bien A ver La estamos Oye Vamos bien Vamos bien Me gusta Nos pone el emote del amor Yo te voy a poner la calaca Porque te voy a hacer el amor Muerto Jeje Y es de Perú Dice que hacen ceviche Bueno Los peruanos Peruanos Cuidado con los peruanos Cuidado con los peruanos Les voy a decir Que hacen buen ceviche Este A ver que hace Si Ojalá no tenga arqueo mágico Yo creo que tiene gigante eléctrico Gigante el príncipe Así que vengamos con los guardias Por acá Vamos a ver que hace aquí El oponente Que voy a tirar No mi amor Todo puerto Gediondo Como que tesla Güey Que es que No digas Mary Jane Que es esto Güey Tesla príncipe Nuevo meta Cabrón Ay No me digas Que tiene lockbait Bueno Vamos a hacer el protip Realmente podríamos hacer el protip El protip Jejeje Ya sé Soy un Soy un chistoso De la vida Si que tiene lockbait Bueno O nos están engañando Vamos a tirar el barril normal No tiene tronco Bueno No tiene barril de esqueletos Un mago eléctrico Interesante Eso es mucho interesante Amado Que vamos a hacer Miren con un espíritu Simplemente le hacemos Un muy buen counter Al espíritu Oh pinche espíritu rebelde Güey Vieron como se cambió de línea El mamón Oh pinche güey Perfecto Pues ahí van los polis Hagan algo pinches polis A mí me gustaría una princesa aquí ¿Por qué? Porque eso siempre es la Bastante mal utilizado Eh Bronquito rápido Oh Oh Perdón Fue el momento Eh Esa princesa Pega Pega Que te pega Eh bebé Uy Ese barril Sacrificamos un Brian Pero bueno Todo sea por la clica Qué buen navajazo Le sacó hasta un billete De 200 pesos Güey Qué buena Pinche Brian Güey Te amo Cabrón Te amo Te amo El barril No nos presiona No mi amor Este se escapó De la victoria Cinco O como que Oye ¿Qué hace este licenciado? ¿Qué hace este licenciado? ¿Qué hace este licenciado Viejo ¿Qué hace este licenciado Viejo No Güey Tapa el perro Este güey No No mi amor Ay mi cielo Güey No Güey Ternurita Güey Me da cosita Güey Porque Pues no sé Güey Necesitas verte mis videos Papi Oye pero Después de que le hice BM Güey Va a decir no Pinche pelón Mi sube No voy a ver nada De su contenido Le voy a dar mis like Y aquí es donde yo les digo Pero no es así Lerne Ya sabes Para el contenido Para oye Para los comentarios Está bien Está bien Y se vale Perfecto Me sirve Me sirve Vamos a echarnos Última partida Y llegar a esos 20 wins Oye por qué no Boruto Yogan Bueno bueno Lo bueno es que Boruto Es un mierdas Así que no importa El chido es Naruto El chido es Naruto No te tengo respeto Nos pone la polla ¿Será que seguidor? Me vale madre Va a sufrir la ira Nos vemos en el infierno Padre Y le ponemos Este cohete Va hasta el infierno Porque va bajando Como pueden ver Nos pone la polla Qué rico Ok Vamos a crear unos guardias Por acá Supongo yo Vamos a ver qué hace aquí El oponente ¿Qué traes? Hija No mi amor Eres un puerco Qué hondo Eres un puerco Vil y rufián Cabrón Quédete ¿Está usando este mazo? No mames men Es el mazo Que yo recomendé Loco No 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 digas chingaderas Padrino No mames Ay Menos mal Justos que dan gusto Pero me cagué Es mi mazo Es mi mazo Y me van a culiar Con mi mazo Vamos a tirarlo acá A ver si lo confundimos Tantito A ver A ver Otilín Otilín Es mi mazo Pero le cambió una carta Creo que le cambió Los electrocutadores Men No mames Este es el momento Esta es la parte Del multiverso Donde dices A la mierda No debí de haber hecho esto A ver Él nos va a poner máquina Para esta Para esta Creo que esa princesa Pues ya no la podemos salvar Si le soy muy sincero Pero vamos a ver Bueno Qué pasa aquí El problema es la máquina Muy importante La máquina Es como que El mayor pedo Bien Vamos a ir con esto Por aquí Perfecto Vamos a ir con esto Hasta acá Creo que aquí Podremos meterle Una princesa puente No Porque hace reflutas Ok Perfecto Esos pinchos narizones Muéranse Bien Perfecto Miren Voy a ciclar Creo que lo más rápido Que pueda Esta princesa Va a tirar flechas Es una realidad Eh Digas mamadas Mary Jane Ahí te voy Hija Nos vemos en el infierno Perfecto Eh Vamos nuevamente Perfecto Aquí con esto Pues va a gastar Las flechas En el vacay Perfecto No mames Dije hasta allá Las falló Wey Todo me eco Bien No hay pedo Nos pone Bien Nos pone eso ahí Nos pone buena suerte El perro desgraciado No sabes a quién Te están enfrentando Hija Hija Perfecto Vamos aquí Ok Vamos a tirar Valquiri Aquí puede ser Para Puede ser Para drastro Vamos a tirar Ay Se me coló La máquina Se me coló La máquina Se me coló La máquina Se me entera De Cruz Azul Ok Ok No pasa nada No hay pierde Princesas al puente No Es malo Como el sexo Pechitas Ok Ok Vamos aquí Vamos a ir acá Creo Ok Vamos acá Le voy a tirar un barril En chinga Los lobos ahí Están muy extraños Pero me vale madre Me vale madre Yo no soy su coach Ni nada Por mí Que la cague Las veces que quiera No hay pedo No hay pedo No hay pedo Vamos a tirar tronco No voy a tirar princesa Primero Porque no me interesa Ciclar princesas Me interesa Ciclar barriles Perfecto Bien 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 Vamos a crear una princesa Acá Bien Voy a tirar unos guardias Ok Venga Tilín Venga Tilín Carajo Le voy a tirar Un barril de duendes Todo hasta atrás Perfecto Me supone una buena partida Yo creo que se va a comer esto Nos vemos en el infierno ¡Ea! ¡Eso Tilín! Y como dice Va ¡La polla! ¡Pónsela! ¡Divícala! ¡Vamos! Veinte victorias Tilín Let's go Veinte victorias Con Logbait Perdiendo solo la partida ¿Cómo le sirve? Chicos Si les gustó el video No olviden poner un buen like Comentenme por aquí Pinche pelón Te mamaste wey Y dígame ¿Qué nombre le podemos poner? Que es muy importante Dicho esto Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.